Viernes cerramos la semana con la mejor información, yo soy Enrique Legorreta y estas son hoy las noticias en Regeneración. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta, en Cajeme, Sonora. También envió su pésame a los familiares y se comprometió a realizar las investigaciones para castigar a los responsables. El primer mandatario señaló que van a realizar lo que hicieron cuando se dio el caso del crimen contra las mujeres y niños de Bavispe, en los que se detuvo a varias personas y no quedaron impunes. Además, explicó que durante la reunión con el Gabinete de Seguridad se decidió que se realizará una investigación a fondo e indicó que la Fiscalía General de la República va a trabajar de manera coordinada con el gobierno de Sonora. Es un tiempo difícil, difícil por las campañas, por los intereses que se generan en las regiones y tenemos que proteger a los candidatos, expresó. Además, Amno resaltó que lo que interesa es que no haya ciudadanos afectados, que no haya violencia y para ello realizan un seguimiento diario. Hasta ahora se han atendido 13 casos graves, 158 de forma preventiva y 144 relevantes en materia de violencia contra los candidatos. La Fiscalía General de la República investiga a Jorge Gerardo Rodríguez Valdés, suegro del senador con licencia Samuel García, por encabezar, presuntamente, una red fraudulenta en la que están involucrados al menos 60 prestanombres y empresas fantasmas, cuyos pagos y transferencias ascienden a casi 1.500 millones de pesos. Las autoridades investigan si parte de estos recursos se destinaron para financiar la campaña electoral del candidato de movimiento ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, esto debido a que las triangulaciones se consideran sospechosas por las autoridades porque confirmaron que varias empresas son fantasma, por lo que el suegro podría ser acusado de lavado de dinero. Esto sucedió después de que García reconoció que invirtió dinero propio y de su familia en su campaña mediante depósitos directos al partido con el que él simpatiza. La periodista Lidia Cacho informó que tras ser detenida en Líbano, autoridades concedieron la libertad bajo fianza a Kamel Nassif, empresario acusado por los delitos de tortura, delincuencia organizada y pornografía infantil. En sus redes sociales, la periodista detalló que el empresario, también conocido como el rey de la mezclilla, le retiraron sus pasaportes libanés y mexicano para que no pueda salir del país. Autoridad libanesa detuvo a Kamel Nassif, le retiraron pasaportes libanés y mexicano para que no pueda salir del país. Es un momento crítico para que le juzguen por tortura, delincuencia organizada y pornografía infantil. Testifique, señaló la periodista Lidia Cacho. Una suaria en Twitter denunció el maltrato contra un perro durante un acto proselitista del Partido Verde Ecologista de México en el municipio de Ocoyucan, Puebla. Cabe señalar que la ley de bienestar animal de Puebla prohíbe la participación de especies animales en mítines políticos. Sin embargo, durante uno de estos actos proselitistas del Partido Verde se observó a una mujer conduciendo una carriola y en su interior transportaba un perro pintado de color verde. El video compartido por la usuaria en redes sociales dura solo 20 segundos, pero se puede observar perfectamente al can pintado de color verde. ¿Tú qué opinas? ¿Están haciendo lo correcto en incluir animales en la campaña? Cuéntanos en los comentarios. Este viernes, la actriz Rosita Pelayo, ex esposa de Jaime Garza, dio a conocer que el actor falleció en su casa de la Ciudad de México a los 67 años, debido a complicaciones por la diabetes que padecía. Rosita Pelayo comentó que debido a la enfermedad, había sido sometido a una amputación de pie y fue operado de la otra pierna. Indicó que el también intérprete le había comentado que había pasado por procedimientos clínicos muy dolorosos en la otra pierna. La actriz también dijo que Jaime Garza falleció rodeado de la gente que quería, pues estuvo con él, su padre y su hermana. Y por supuesto, no podíamos cerrar la semana sin los memes virales que las campañas nos están dejando, así que córrele, bolo, los videos. Me fascina este perro. ¡A darle que es polidioña! ¡M knobí! ¡M chip! ¡Ahín! ¡M youtube,ulfulfulf españo! ¡Mamá! Hasta aquí con la información, nos vemos la próxima semana, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, se los encargamos mucho, suscríbanse también a nuestras redes sociales, denle like, compartan todos sus contenidos, nos vemos la próxima semana, yo soy Enrique Legorreta, vámonos, que aquí espantan.